Ya tuve la oportunidad de visitar Compostela en sus fiestas, bueno, en las fiestas de Año Nuevo. O sea, como viven en algunas colonias, me tocó visitar ahí a mi tocayo Chepo. Cómo se ponen las fiestas para celebrar el Año Nuevo, pues, con el castillo, la raza se pone a correr con maletas, o sea, no, 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 otro show. Ahí en La Loma. En La Loma se llama, allá para arriba. Están las letras para arriba, Simón. Ajá, ahí en La Loma. Sí, las fiestas también me tocaron ahí unas que otras, unos días vi un telar que pusieron grandísimo ahí afuera de la... En el atrio. Ajá, en el atrio, sí, bonito tejido. De hecho, fue el primero que hicieron. ¿Ese primero? Ajá. Ok, sí, unas estrellas espectaculares. Lo estuvieron, lo estuvieron, es una idea que viene de otro lado, este, Exatlán parece. En el atrio, es un grandísimo. Sí. Y entonces ahí en Compostela, a lo que yo sé, a lo que yo he visto, es el primer año, no me acuerdo cómo se llaman. Yo tampoco, es un tejido, es tejido a mano, no sé cómo se llama exactamente. Pero sí, pero sí, si lo viste, fue el primero que se ha hecho. Y pues, según tienen la idea de pues hacerlo año con año, que se haga otra tradición, pues más de las que ya, de las que hay en Compostela. Y luego el kiosco también se me hace muy bonito ahora como está, bueno, no sé cuánto tiempo tenga pintado ya, así con el mural que tenga arriba. Hace poco lo inauguraron. Ah, entonces es reciente, entonces. Es reciente, ¿verdad? Sí. De hecho hace como un mes, en una de las, de las romerías, en una de las romerías, este, me tocó estar, tuve la fortuna de estar con el maestro Antonio Castellón Valera. Es el que, es el que, es el que, el que lo dibujó. Ok. Fue uno de mis maestros en la secundaria. Y también, me dice Martín, 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 Martín. Y este, a él, a él le tocó hacer, hacer los dibujos. El, el kiosco en sí completamente fue hecho por, cuando estaba, cuando estaba de arquitecto un compañero mío de la secundaria, el arquitecto Valentín. Ah, el arquitecto Valentín. Miren, amigo mío. Ok. O sea, él se aventó toda la estructura. Todo, eh. Completo todo el diseño. Él, él, él era, este, déjame ver su, su apellido. No, 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 cómo no, hay que mencionarlo. Porque a la hora de la hora, ¿por qué se te olvida todo? No sé en qué está, eh, y, 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 imagínense cuántas personas. Y somos amigos de la secundaria, somos compañeros músicos. Sí pasa, búsquelo, búsquelo con confianza y sin prisa. No pasa nada. Y este, Valentín, Valentín, Valentín Cárdenas Álvarez. Ok. Él, yo me, yo me acuerdo que, que este, que él fue el, el, el diseñador de, de, y aparte, se encargó de construirlo. Porque antes era un kiosquito más, 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 cómo se prueba, más antigüito, pues. Claro. Ok. Ok. Y él se aventó esa estructura bien chula, está bien bonito. Porque acústicamente también está padre que te paras al centro y, o sea, el eco, cómo corre el sonido y luego baja con, o sea, está muy padre. Así estaba, estaba antes eso mismo. Ok. Como que él, él guardó eso. Mantuvieron eso. Oh, qué ch***o. Jugaba, ya, 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 ya. Exacto. Entonces, él, él, él se trató de cuidar ese, para que siguieran jugando ahí los morrillos, pero lo hizo más alto. Antes, pues, estaba, estaba bajito. Ok. Se aventó, pues, buen trabajo. Muy buen, buen amigo, Valentín. Qué chulada y qué bueno que, que, este, guardó eso, pues, permaneció en lo mismo para las personas, pues, nomás actualizar el diseño. Para las futuras generaciones. Claro. Como ahí jugábamos, ya, para que los morrillos sigan, sigan con eso. Exacto. Y, ¿no? Luego también a, en, en, en los pasillos, bueno, no pasillos, a las, a las calles que topan con la plaza, este, ponen piñatas y adornan, o sea, está muy padre, ¿no? En muy pocos municipios de, de Nayarit se logra ver eso y si es nuevo, qué bueno que lo hagan y si es viejo, qué bueno que sigan permaneciendo esas tradiciones, pues. Antes, uh, te hubiera tocado, era otro, había otras, otro tipo de, de actividades. Ok. El mentado palo encebado, el puerco encebado, este, en lo que vienen siendo las posadas, la, la calle mina se llenaba de, 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 de colguijes, de, de cordeles, de piñatas. O sea que, podías quebrar una piñata para, para, en un lado y te ibas y quebrabas en la otra y en todas ganabas dulces. Entonces, no, pues llegabas a la casa todo con un montón de, de, de dulces, pues. Claro. Por la calle mina. Pero, pues, esa, esa tradición, todos hablamos de eso, que, que se perdió, porque el que organizaba todo eso, pues, pues también ya no está con nosotros. Ok. Señor, no me van a dejar mentir, el señor José Robledo, este, fue, fue de los, de los que se encargaban de hacer ese tipo de, hubo, hacía tantas cosas del señor. Como dices, cosas que tienen muchos años aún se mantienen. Claro. Y esos ya no, como por ejemplo, este, pues allá ponía su castillo él. Y una vez, desde tantas actividades que hacía, como por ejemplo, despegar, despegar monedas de un comal lleno de, de harina con, con tizne. Sí. Entonces, al despegar la moneda, pues, ¿cómo acababas? Y eso. Y tomarte una, una Coca-Cola con una picona y el que ganara, se ganaba. Imagínate, ¿cómo acababas? La picona, este, pues, bien grandísima. Simón. Que el palo encebado, y al que se subía, pues, bajaba todos los regalos. Ya no se han visto ese tipo de cosas. Yo no los he visto. Ok. ¿Por qué? ¿Ya no lo hacen? Ya el palo encebado, por ejemplo, ¿ya no lo hacen? Ya no. ¿Ya no hay gente que se anime o, 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 o ya no? ¿A qué se deberá? Pues, también, eso es interesante. Sí, deberían, ¿no? Deberían de, de, de retomarlo. Este, en, en este caso, pues, ya, 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 ya viene, ya viene quedando a cargo de, no sé si del ayuntamiento. Claro. O de algún comité, de alguna colonia. Pero sí, se perdió, se, se han perdido muchas cosas de eso. Claro. No, este, pero las que hay ahorita, pues, se divierte uno. Exacto. Como, por ejemplo, el día 22, el, de tocar los músicos en, en, el día de rompimiento, porque es día del músico también. Ok. El día de rompimiento de la, de las fiestas es día del músico y coincide, y pues hay música, el día de rompimiento, antes el desfile y luego la música. Ok. Y de esas, de las cosas que hay en Compostela, que cuando estás fuera, chillas, pero chillas bonito. Ay, yo me quiero huir. Y ahí viene uno para atrás.